¡BOOM! 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 Freaky, sí que bien nos ponemos freaky Que, 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 gimme No digas nada solo, gimme Gimme, 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 gimme Ven y vamos hasta abajo que lo que quieres es ponerte loco Mira lo que te hago como te rompo este pantalón loco Con un tsunami me voy a mover Mientras tú te hundes y tú quieres agárratar Oh big nation I am just so good at this game Y leこんにちは ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!